A ver, una vez que se doraron, lo que podemos hacer es... Ah, primero vamos a derretir el queso, ahí queda más rico. Claro, con calentito, ¿sí? Calentito la rodaja de pan, vamos poniendo queso, ¿sí? Mejor si siempre tendemos a usar quesos por salud light, ¿sí? Porque el resto de los quesos son muy ricos en grasa saturada. Si conseguimos quesos que no sean tan ricos en sodio, mejor, ¿sí? Por eso pueden observar cuando hagan preparaciones con quesos por salud light que el queso no se derrite tanto como otros tipos de quesos, pero es porque justamente no tienen grasa. Ahora, si está ya se dorado... Un súper sándwich proteico. Este sándwich es increíblemente saciante, vamos a darlo vuelta, ahí, para seguirlo dorando, ¿sí? Lo vamos apretando para que se derrita al máximo posible el queso y después lo vamos a dar vuelta. O sea, hacemos que un pan comprado fácil sea mucho más nutritivo y que dé mucho más trabajo metabólico. Y como repetimos hace un rato, con más razón si es un pan blanco, ¿sí? Si vamos a comer un sándwich de pan blanco, hagamos esta preparación porque esta proteína del huevo va a enlentecer la digestión de esa harina. Entonces va a evitar el pico glucémico y de insulina que me va a provocar esa harina, ¿sí? Muy bueno. Apagamos el fuego y a disfrutar de un sándwich nutritivo y muy saciante. Buenísimo, miren cómo quedó. Espectacular. Muy sabroso. Muy bueno. Nutritivo para los niños, para la abuela, para el vecino, para cualquier persona puede comer esto. No le tengan miedo que es huevo. El huevo es nutritivo, el huevo es de la naturaleza. Así que, para toda la familia. Y no es algo tampoco tan difícil de hacer, ni tan costoso, ¿no? No, eso es para... Eso sirve, el agua, eso que acabas de decir, sirve para derribar mitos. Porque de verdad, no sé si son mitos o también es el no querer cambiar de la gente. Que no, yo no tengo tiempo para comer saludable. O no tengo, claro, creencias que nos hacen ser esclavos de nuestra zona de confort. Porque de verdad, cuando vos cruzás ese límite, te das cuenta que no es así. Y no se olviden de entrenar, de moverse, porque es muy importante. Podemos comer espectacular, detallado, todo. Pero si no nos movemos, no vamos a lograr resultados. Ni en la salud, ni en lo estético, ni para estar en forma, en nada. Y todo esto lo pueden ver en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Pueden inscribirse al método FIT, en donde los profesionales, de forma online, los van a ayudar en su programa personalizado para lograr su mejor versión. Así que los esperamos. Y lo que quieran comentarnos y proponernos que hagamos, acá estamos para eso.